¿Qué es el diseño de redes y meta-design? Mi nombre es Manuel José Fenol y voy a tratar de explicar brevemente uno de los temas tratados por Hecho Manchini, llamado Diseño de Redes y Meta-Design. En la actualidad, los diseñadores forman parte de un gran entramado diseño de redes. Han de trabajar para todo el mundo, empresas, organizaciones no recreativas, instituciones globales y locales. Y han de utilizar su creatividad para resolver problemas, abrir nuevas posibilidades e incluso en ocasiones tomar medidas en cuanto a sostenibilidad. En el conjunto de la sociedad, podemos apreciar que existen una serie de preocupantes tendencias. Sin embargo, también están surgiendo, aunque de forma minoritaria, señales que indican la existencia de casos prometedores de innovación social. Diseño de redes para comunidades creativas y redes de colaboración. Que pueden considerarse como pasos hacia adelante en cuanto a sostenibilidad. Deminidamos comunidad creativa a los grupos de personas que de forma cooperativa inventan, mejoran y gestionan soluciones innovadoras para nuevas formas de vida. Y las redes de colaboración son redes capaces de catalizar los miembros de gran cantidad de personas interesadas para construir una visión común y una dirección común y desarrollar proyectos muy complejos, incluso a escala mundial o local, como algunos ejemplos mencionados por Hecho Manchini. En cuanto a la global son la Wikipedia y en la local, Meetup, Smartbox y la red BBC de acción. La posibilidad de que están débiles señales a reforzar, extender y convertir en una tendencia general dependerá de varios factores interrelacionados. Uno de ellos es que los diseñadores que puedan y quieran contribuyan para mejorar esta innovación social y orienten sus capacidades hacia las direcciones más obtenibles. Pero el problema es cómo orientar el diseño de redes hacia una dirección más sostenible y qué herramientas, conceptuales y prácticas sean de utilizar. Para orientar y colaborar en las nuevas redes de diseño, los diseñadores tienen que utilizar las capacidades y habilidades específicas. Ellos tienen que reconocer los casos prometedores de innovación social para hacerlos más visibles y comprenderlos mejor. Esto es, sus virtudes y cualidades por un lado y sus puntos débiles y dificultades por el otro. Una función nueva y fascinante de los diseñadores está emergiendo. Un papel que no se sustituye al tradicional, pero que con ambos dará lugar a la apertura de nuevos campos de actividad. El nuevo papel de los diseñadores se presentan dos modalidades principales. Por un lado, diseño en el diseño de las redes. En esta modalidad, los diseñadores tienen que considerarse a sí mismos como actores sociales dotados de los conocimientos y habilidades específicas de diseño para facilitar la convergencia de los diferentes actores hacia ideas compartidas y posibles soluciones. Es decir, promover y reforzar la cooperación específica de los procesos de diseño. Por otro lado, tenemos el diseño para el diseño de las redes. Los sistemas de productos de servicios y conocimientos cuya función no es obtener un resultado final, sino crear las mejores condiciones para estimular, desarrollar y regenerar la capacidad y competencia de quienes lo utilizan. Y en particular, para potenciar su capacidad de colaboración, concebir, desarrollar y gestionar una nueva forma sostenible de ser y hacer. Para comprender mejor el concepto de MetaDesign, podemos emplear la definición tradicional, que se emplea normalmente en Italia, en el que MetaDesign es el diseño de un conjunto de herramientas y metodologías para organizar la información y los procesos de diseño. ¡Gracias! ¡Gracias!